¿Qué es Desvelados? Juan Ramón representa el comentarista más importante dentro de la juventud actual. Desvelados Radio y Televisión nació el 13 de diciembre de 1991, primero con una prueba de sonido en estéreo en Televisa Monterrey y rápidamente se convirtió en el programa favorito de Coahuila, Neboleón y Tamaulipas. Desde el principio buscamos que el televidente ejerciera a toda costa la soberanía, que la raza decidiera qué videos querían ver, qué grupos querían que tocaran en su programa, a qué conciertos querían que hiciéramos viajes, que hiciéramos tours de Desvelados. Hola, ¿qué tal? Raza Desvelada, me da mucho gusto saludarlos, yo soy Juan Ramón Palacios y hoy desde la escena te voy a presentar el pasado, el presente y el futuro de una de las mejores agrupaciones de rock en español, Zurdo. A raíz de varios tours y sobre todo las entrevistas y programas especiales con Paul McCartney, Madonna y Michael Jackson, Televisa decide pasar nuestro programa en 26 ciudades del país vía Unicable. En poco tiempo logramos récords de audiencia y cosechamos premios a nivel nacional. Hola, ¿qué tal? Paul, vengo de Monterrey, México. Te quería preguntar, tú mencionaste numerosas ocasiones que después de este tour se acabó. Lo que comenzó como una prueba de sonido en estéreo, se convirtió en la fuente de ingresos publicitarios más fuertes de Televisa Monterrey y la ventana más grande para la promoción de artistas, deportistas y músicos. Cuatro años después del nacimiento de Desvelado, comenzaron a surgir programas que quisieron copiar nuestro estilo, nuestro formato y nuestra audiencia target. Y para nosotros, sin duda, la imitación es el mejor homenaje. El regio Monterrey, completamente en vivo, en Desvelado, un tren muy bueno. Nada más fue el único regio con sentido de la tona. El primero de noviembre de 1997 comenzamos las transmisiones aquí en Multimedios Televisión cambiando el destino del Canal 12 y continuamos explorando la ventana llamada Internet como un año antes habíamos innovado a nivel Latinoamérica. En Multimedios Televisión estuvimos siete años al aire presentando las mejores bandas de rock, entrevistando a los mejores artistas y rompiendo todos los récords de ventas y patrocinios, viajando a todas partes a los mejores eventos musicales y deportivos. Al terminar, Desvelado Radio y Televisión, su primer ciclo en Multimedios TV, seguimos generando contenido para estas primeras plataformas de redes sociales. ¿Se acuerdan de Fotolog y MySpace? Bueno, ahí publicábamos. Y ahora capitalizamos nuestro mercado cautivo en YouTube, en Facebook, Instagram y Twitter. No, se duerman y sigan viendo Desvelado. Hoy en día con nuestras redes sociales llegamos a más de medio millón de personas por semana. Una audiencia que ha crecido con nosotros y se convierte a nivel nacional en un mercado cautivo muy lucrativo, demostrando así que cuando algo se hace con suficiente empeño, con amor y cariño, se convierte en magia y la magia dura para siempre. Desvelado seguirá entrevistando a los mejores artistas, comediantes, deportistas, presentando a grupos amigos. Y contaremos con las secciones de Desvelados Noticias, Desvelantros, En la Zona de Juego, Desvelado Cine, Desvelados Green y El Suminario. Desvelados es y siempre será un programa de la raza, por la raza y para la raza. Y no te duermas, siempre sigue viendo. Desvelado, En la Zona de Juego,